En otros temas, en Pucallpa, el choque de dos vehículos en medio de una huida dejó como saldo un muerto. A bordo del motocarro causante del accidente iban dos ocupantes, los cuales previamente habían participado del robo a una vivienda. Alejandro Omar Cajawan Cabravo, de 27 años, junto a Helio Castro Murayari, habían sustraído una mochila y una billetera con 4.000 soles. Sin embargo, el propietario de la vivienda en que se cometió el robo se dio cuenta del hecho y empezó una persecución. El motocarro iba en sentido contrario cuando de pronto fue alcanzado por la moto lineal y al no detenerse, el primer vehículo impactó con un automóvil. Este accidente provocó la muerte de Alejandro Cajawanca, mientras que su presunto cómplice fue trasladado a un hospital local. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue, en donde sus familiares intentaron tomar venganza contra el chofer del vehículo causante del accidente y además protestaban por la demora en hacer la necropsia de ley. Omar, ¿por qué ya te dijo Omar?